Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fellner, se refiere a la jerarquización de las obras que formarán parte de la manzana de la cultura. Esta idea tiene muchísimos años, la manzana de la cultura, pero de a poco se va haciendo la puesta en valor del teatro Mitre, la construcción de esta plaza, la escuela de artes que inauguré en alguna otra gestión de gobierno. En pocos días vamos a iniciar la puesta en valor de la escuela Belgrano, se va a construir una escuela de música. Las cosas se van haciendo, a veces cuesta tiempo, cuesta trabajo, cuesta mucha gestión, pero se van concretando y uno se siente bien, la verdad. Y hay un impulso muy fuerte a la cultura popular que hace a otros aspectos que tienen que ver con la cultura, con el entretenimiento y con la participación de la gente en cosas que Jujuy se habían olvidado en los últimos tiempos. En el marco del desarrollo de la Feria Campesina del Productor al Consumidor, dialogamos con la licenciada Adriana Magdaleno, Ministra de Desarrollo Social. Esta Feria del Productor al Consumidor va creciendo cada día más. Estamos trabajando por la gente de Jujuy, por los precios justos, y para que la gente pueda adquirir productos inocuos y a un precio justo. En este momento, en la feria, estamos consumiendo productos de todas las regiones de la provincia de Jujuy. Desde el gobierno de las provincias, se articula toda la logística para que hoy todos los productores de las diferentes regiones de las provincias puedan participar en esta feria. Y lo más importante es que los pequeños productores se encuentran con el consumidor. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy